Durante la mañana de este viernes, varios recolectores de plástico fueron sorprendidos cuando localizaron los cuerpos de dos hombres sin vida en el fondo de un barranco ubicado en la zona cero de Chinautla. Bomberos voluntarios llegaron al lugar constatando que las víctimas se encontraban amarradas de manos y pies, registrando señales de violencia. Según información, fueron identificados como Ismael Omar Mena, de 36 años, Renato José Cooper, de 34 años. Socorristas utilizaron cuerdas y camillas de metal para la recuperación de los cuerpos y proceder con las diligencias respectivas del Ministerio Público. Según indicaron familiares de las víctimas, eran procedentes de Panamá. Detallaron que habían llegado al país desde hace 11 años. Aún se desconocen cuáles fueron las causas que provocaron este hecho.